No he podido olvidarme de ella, cada noche le lloro Estaba tan decidido a intentarlo de nuevo Y traté de pensar más en ella y no borrar sus recuerdos Y juré no volver a perderla pero ella se había marchado Y traté de contarle mis miedos sin medir consecuencias Le dije que la amaba, cuanto la extrañaba pero ella se iba Y no puedo olvidarla, y no puedo olvidarla Me estoy volviendo loco, quisiera dejar de llorarle y no puedo Y no puedo olvidarla, y no puedo olvidarla Me está haciendo más daño, se cae la de mi pensamiento Y me duele, porque aún la quiero Y no puedo olvidarla, y no puedo olvidarla Me estoy volviendo loco, quisiera dejar de llorarle y no puedo Y no puedo olvidarla, y no puedo olvidarla Me está haciendo más daño, se cae la de mi pensamiento Y me duele, porque aún la quiero Y no puedo olvidarla, y no puedo olvidarla Y no puedo olvidarla Oh, 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 oh